Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estelas Espaciales. El gatito Tom junto a su mascota conseguirá esta máxima puntuación y además de esto estará dentro del Top 5 Mundial de Jugadores de Estelas Espaciales, utilizando en esta ocasión navideña a Papá Noel. Sin ninguna duda, el gatito Tom es el mejor jugador de estelas espaciales del universo. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un Gat! ¡Soy un Gat! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un Pro Player! ¡Soy un Crack! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese abusado loco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un crack! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Cuidado! 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 ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡No! ¡No! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. ¡Te mando un besito de este lindo gatito!